qué tal amigos bienvenidos estamos desde la ganadería jerusalén recuerden que ésta queda en nueva esparta y en este vídeo les vamos a mostrar más de lo que tiene esta ganadería para ofrecerles a ustedes ya vieron una primera parte aquí les dejamos este vídeo que sería la continuación continuamos 19 esparta en la ganadería jerusalén vamos a presentarles un grupo de muy buenas vacas a continuación voy a mostrarles una por una amigos para qué ustedes puedan apreciarlos un poco mejor ah ah ¡Gracias! 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 ¡Ahí van para allá! ¡Páralas ahí! ¡Páralas ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién se hizo el amigo? ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!